Tamo en vivo. Sube, sube, sube el mic mic. Que vamo, que vamo, que vamo pa' la joder a full baby. Shake it, 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 shake it. Come this, dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves Cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza Que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas Con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la rosa